1, 2, 1, 2, 3 Te noto distinta conmigo Llegas a la cama y sin besos Te acuestas a leer el diario Mientras yo guardo el silencio Se apagan las luces y somos preludios Que le rinde culto al orgullo Ayer me abrazaba, me daba tu fuego Ardían mis ganas de un cuerpo No sé si siempre estuvo contigo Tal vez en conquista es experto Tal vez se escupiste en su cama Tal vez un amante perfecto Se apagan las luces y somos dos obros Yo pensando en ti, tú en el otro Como la hierba se entre en tu rama No, ¿por qué no me amas? Vete con ese si lo consideras De mí no esperes una noche más Yo te ofrecí a escalar tus montañas Y hoy tú me engañas con mi impunidad Vete con ese si crees que mejor Emplote en tu mina el metal del amor Si es que te da lo que nunca te di Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Y si no era lo que yo no te di Vete con ese y fuera de aquí Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Aunque duela yo comprendo que tú quieras ser feliz Ojalá que él no te haga lo que tú me haces ¡Vete con ese y largo de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! Después que te di tanto, cariño Y tanto Vivo Como me pago ¡Feliz! Hoy no sé que duele más Sé que no estés a mi lado Con tanto amor traicionado Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Vete con ese si lo consideras De mí no esperes una noche más Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Aunque duela yo comprendo que tú quieras ser feliz Ojalá que él no te haga lo que tú me has hecho Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Vete será mejor que no fijas No a mente más ni sufrir Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Ayer me abrazaba, me daba el calor Hoy somos dos sombras de un lejano amor Vete con ese si te haces feliz Vete con ese y largo de aquí Fuera, fuera, fuera Sí Amén Ll czegores de un lejano amor Esploté tu yinch El metal del amor Y sé lo feliz que no fuimos tú y yo Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si lo consideras, de mí no esperes una noche más Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Yo sé que por mí tú no sientes amor, márchate ahora, será lo mejor Gracias por ver el video